lo nuevo que nos traerá la próxima actualización serán los rangos de trabajo aparte de eso también habrá incendios que se propagaran por toda la ciudad y también habrá inundaciones en horas al azares cuando seas policía irá subiendo de puesto y obtendrás bonificaciones de pagos y artículos especiales como trajes en promoción y como bombero te darán nuevos artículos y equipo como una manguera que apagará el fuego, bordapolvos negro y un sombrero más oficial aparte de eso también habrá rangos para el repartidor el taxista y el médico eso fue todo lo espero cuando salga la actualización